El promedio anual de la ocupación hotelera de Morelia fue del 51% durante el año. Además, la estadía promedio del turismo pasó del 2.1% de noches en 2019 a 2.8% de noches en 2022, informó la secretaria de Turismo de la Ciudad, Telma Quique Arrieta. Esto, de acuerdo a los datos del Sistema de Información Turística DataTour y de la Asociación de Hoteles de Morelia. ...levantes, y aquí está la presidenta, que le agradezco mucho a Judí, de la Asociación de Hoteles de Morelia. Estos datos los tenemos en base a la ocupación hotelera que nos reporta ella y el DataTour de sector federal. El promedio de ocupación anual en Morelia fue del 51% durante todo el año. Recordemos que la media nacional es del 47.7%. Quiere decir que Morelia está por arriba de esa media nacional en los destinos del centro del país. La estadía promedio, que es un dato también muy interesante, pasó de 2.1 noches promedio a 2.8 noches promedio en Morelia. Este también es muy interesante porque se quedaron más días a dormir en nuestra ciudad. Si vemos esta gráfica, el comportamiento ya está ahí muy claro. De enero a abril del 2022, el Sistema DataTour reportó que Morelia ocupó el primer lugar de ocupación hotelera en las ciudades patrimonio mundial de México. Es el destino de los 11 destinos patrimonio que más rápido se recuperó en esos primeros cuatro meses del año. En este sentido, se prevé que los ingresos económicos generados por los turistas y visitantes fue de 4.530 millones de pesos, cifra sin precedente y superior en un 41% con respecto al año 2019. Otro de los indicadores que destaca es lo que se refiere a la derrama económica, ya que se estima que el sector hotelero en Morelia ingresaron recursos de alrededor de 1.078 millones de pesos. Cabe destacar que en la capital existen 6.400 unidades económicas que brindan servicios de alojamiento y de preparación de alimentos y bebidas y alrededor de 244.000 personas se encuentran empleadas en el sector de prestación de servicios que incluye el turismo. La economía económica mensual del sector hotelero, solamente hablando del sector hotelero, se estima que en este sector se registraron recursos alrededor de 1.078 millones de pesos. Es un promedio que tenemos en registro de los ingresos hacia los hoteles de Morelia. En Morelia recordemos que existen 6.400 unidades económicas que brindan servicios o de alojamiento o de preparación de alimentos y bebidas. Y este es un dato al diciembre del 22 que nos reporta INEGI. Y en Morelia también es importante decir, y este dato también es de INEGI, al 2020, que 244.000 personas se encuentran empleadas en el sector de prestadores de servicios. Ustedes me han preguntado algunas veces qué tanta gente trabaja o se emplea en el turismo de Morelia. Este es el dato relevante también a destacar. Y está al 2020, todavía se tendrá que actualizar. En estimación de afluencia turística a Morelia, quienes pernoctaron, y ahí también quiero ser muy clara, en Morelia, y este dato ustedes también me lo han solicitado en varias ocasiones, se estima que 4.136.448 turistas llegaron a Morelia y durmieron. Durmieron en diferentes lugares, y ahí lo vemos, le damos a la gráfica que no se ve, en esta gráfica, que quiere decir, los que se quedaron en un hotel, los que se vinieron con familiares y amigos, o los que se quedaron en una vivienda Airbnb. Finalmente, la titular del turismo en la ciudad indicó que todo eso se pudo lograr gracias al impulso de la recuperación económica de la capital, y construir un mejor escenario para el desarrollo económico de comerciantes y prestadores de servicio. Con imágenes de Víctor Mier, informo para Noti 13, Amairani Gutiérrez.